Vale, intentaré ir al fondo porque esta no es una negociación de convenio como otros años, para nada. Se termina la contrata de limasa ahora mismo y lo que está en juego es el modelo empresarial que se va a ejercer. Por eso no ha habido negociación, por eso el alcalde ha perdido dos años para negociar una situación que se dio en la anterior huelga. Dos años. Y por eso ha tardado tres días para poder volver a convocar a los trabajadores y negociar. Porque lo que hay en el fondo es el proyecto empresarial. El concejal Raúl ya hizo un viaje en verano, pagado por Fomento, por cierto, donde visitó un viaje turístico, le decíamos nosotros, donde hubo ya ahí un preacuerdo que lo confirmó él mismo y después lo hizo para atrás el alcalde, se lo hizo detrás para el alcalde, un preacuerdo con las empresas privadas, sobre todo con Fomento, para privatizar la empresa al 100%, para repartir la empresa en varios... Y ese contrato tenía que ser, como ha ocurrido en otros sitios, en Madrid, en todos los sitios, un deshacer del convenio colectivo y una derrota de los trabajadores. No hay otra excusa. Por eso no se ha querido negociar. Porque la parte social, la parte de los trabajadores, se ha hecho esfuerzos. Yo he estado en la mesa negociadora del convenio. Como asesor de Malagora, he estado en la mesa... Y he podido ver, no ha asistido, ni el Partido Popular no ha asistido, Ciudadanos tampoco ha asistido a esas mesas de negociación. Y el gerente lo ha dicho claramente todo el tiempo. No tengo capacidad de negociación. No podemos negociar. No habrá convenio hasta que no se resuelva el tema empresarial. Eso es lo fundamental de esta cuestión. Y después entraré en los aspectos de la negociación propia. Pero esto es el aspecto fundamental. Y si esto lo doyamos, no buscaremos solución a este conflicto.